Pues buenas tardes a todos, soy Traxomiser, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso con el primer diario de desarrollo real del Crusader Kings 3, hubo uno anterior pero no decían absolutamente nada nuevo. Así que bueno, tenemos este que han querido hacerlo especial de manera que tiene un extra de contenido, que está bueno, bastante bien. Nos va a hablar sobre las dinastías, sobre novedades que incluyen y que bueno, francamente son bastante, bueno no es que sean muy distintas a Crusader Kings 2, pero es que incluyen una gran cantidad de novedades que bueno, las hace bastante, bastante diferentes a Crusader Kings 2. Bueno, de primeras aquí como podéis observar en la imagen de fondo, tenemos a una casa, ¿vale? Que esta casa es la casa Capeto, como podemos ver, tiene un escudo de armas y pone que es una casa de la dinastía Robertina, ¿vale? O sea que la casa Capeto va a ser una casa dentro de la dinastía Robertina. Hay dos casas en la dinastía Robertina y aparte tienen un moto, como decirlo, un lema, ¿vale? De la casa que en este caso sería Perdón, Salvación y Perseverancia y que fue fundada en el año 866 d.C. por Robert de Francia. Bueno, esta imagen se condensa a bastantes novedades que vamos a tener en el juego, ¿vale? En Crusader Kings 2, pues básicamente un personaje pertenece a una familia y aparte de conseguir un pequeño modificador positivo con miembros de esa misma dinastía no había mucho más. Esto ha sido expandido de forma considerable en este Crusader Kings 3, ¿vale? Para esto se han introducido las casas, las casas digamos que van a ser aquellas familias o ramificaciones de la familia que van a existir dentro de una dinastía y vamos a tener las casas principales y las casas Cadete, ¿vale? Una casa Cadete se formará en el momento que una familia se ramifique tantísimo o esté ya bastante distanciada de la rama original y en ese momento se fundará una dinastía, una rama Cadete, pero que seguiría siendo parte de la misma dinastía. ¿Por qué es importante o por qué hay que tener en cuenta la existencia de ramas Cadetes? Porque podríamos decir, bueno, pues si siguen siendo la misma dinastía, ¿en qué importa, no? Pues porque ahora hay nuevas figuras dentro de las dinastías. La primera de ellas sería el dinasta, que digamoslo así, sería el representante, el líder principal de la dinastía. Algo así como el cabeza de familia. Y luego cada casas Cadete va a tener su propio cabeza de familia, ¿vale? Esto significa que esa persona, en concreto ese cabeza de la casa, va a tener disponibles acciones únicas para su propia casa Cadete, ¿vale? Obviamente el dinasta va a ser el jefe supremo de esa dinastía, pero hay que tener en cuenta que si nos sale una casa Cadete y si se va expandiendo, pues no vamos a tener todo el poder absoluto nosotros, ¿vale? Igualmente, si somos nosotros una casa Cadete, va a ser importante para nosotros ser el cabeza de la familia, ¿vale? Por supuesto, una casa Cadete puede acabar siendo la casa principal, si la casa principal se acabe extinguiendo, como ya estuvimos hablando en el otro vídeo de cosas que pueden pasarnos en este Cruiser Kings 3. De hecho, las casas Cadete se van a poder generar de forma dinámica y en función del lugar, la cultura y la religión en la que se forman estas casas Cadete van a tener su propio sabor, por así decirlo. Es decir, pensemos en la Casa Jimena, que es una casa conocida noble de la dinastía castellana, de las dinastías castellanas. Pensemos que tienen controlado el sur de Francia y digamos que los miembros de la dinastía que han estado en este sur de Francia se han ido expandiendo y diferenciando cada vez más de la casa principal con el paso del tiempo. Entonces, se forma una dinastía Cadete y podría llamarse la dinastía Jimena-Toulouse, por ejemplo, ¿no? Porque sería una rama Cadete que se ha fundado en Francia. Bueno, y aquí vemos, por supuesto, que conseguiría, en este caso, surge la Casa Dobin-Godwin. Sería una casa de la dinastía Godwin, pero que ha sido fundada en Dover. Su lema sería fundado con la espada en la mano. Y, no, perdón, Fervorosos con la espada en mano. Y fundado en el año 1066, que sabéis que es el año en el que comienza el juego. Aunque tendremos la fecha de inicio de los vikingos, mínimo confirmada. Por el Duque Lobin de Kent. Bueno, pues ahí estaría esa posibilidad. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste esto de ser el cabeza de una casa o el propio dinasta. Nos van a explicar más en profundidad esto en el futuro. Pero deciros que son personas que tienen capacidades especiales dentro de su propia casa, ¿vale? Digamos que son los que legitiman o deslegitiman a los bastardos. Son un poco los que lo van a decidir. Ya no va a ser una decisión exclusiva del monarca como sucede en Crusader Kings 2. Son los que pueden hacer que, en el caso del dinasta, que haya paz si hay una guerra entre miembros de su dinastía. Pues pueden decir, oigan ustedes, soy vuestro maldito abuelo. Así que, daros la mano y tranquilizaros. Pueden hacer reclamaciones a miembros de la dinastía. En fin, que tienen poderes especiales. Así que, nos interesa especialmente ser mínimo el cabeza de nuestra casa. O, normalmente, seremos el dinasta de nuestra dinastía. Así que, es lo que nos va a interesar principalmente, ¿vale? Aparte, en función de lo grande que sea nuestra dinastía, en función de los méritos que vayan haciendo. Es, por ejemplo, casarse con una dinastía importante del extranjero. Pues vamos a ir adquiriendo un nuevo poder que se llama renombre, ¿vale? Este renombre se va a ir acumulando y va a ser un indicador del reconocimiento que tiene nuestra dinastía de cara al exterior. Este renombre nos va a servir para dos cosas. En primer lugar, para hacer acciones especiales de la dinastía, como hemos dicho, está, por ejemplo, de hacer reclamaciones hacia una... Hacer una reclamación a un miembro de nuestra dinastía, pues con renombre podremos hacerlo. Y, aparte, nos va a servir para subir nuestro nivel de esplendor. Para que os hagáis una idea, el nivel de esplendor sería algo similar a las tradiciones de militares del Imperator Romeo, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar un poquito más en concreto de ello. Pero bueno, como deciros, cuanto mayor sea el renombre, pues más nivel de esplendor acumularemos, más subirá el nivel de nuestra dinastía y más cosas podremos conseguir, ¿vale? Como dice, el renombre es una moneda, por así decirlo. Representa el poder que tiene nuestra propia dinastía y se puede utilizar para acciones de dinastía, como dicen, conseguir reclamaciones, desheredar o devolver la herencia a un miembro de la dinastía. O para desbloquear legados dinásticos, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar ahora a continuación. ¿Para qué quieren conseguir con todo esto del renombre? ¿Qué quieren conseguir con todo esto de los niveles de dinastía? Pues, en palabras del desarrollador, digamos que históricamente muchas dinastías eran conocidas por algún tipo de actitud o por una forma en la que llevan a cabo sus gobiernos, ¿vale? Por ejemplo, dicen que los Abasid, si no me equivoco, eran conocidos hacedores de leyes. Hablan también de otra dinastía. No me acuerdo, no veo exactamente dónde era ahora mismo. Habla ahora de otra dinastía, pero que eran conocidos guerreros, pues un poco para conseguir representar eso. Y para que de esa forma nuestra dinastía tenga algo en común. De hecho, dan el ejemplo de que tú, en Crusader Kings 2, puedes ser el rey del mundo con un personaje, que palme y que tu siguiente personaje sea el conde de Norfolk. Así que para preservar cierta ganancia que has hecho a lo largo de tu partida, para representar, por así decirlo, un nivel de lo que has ido desarrollando a lo largo de tu partida, dando igual un poco el personaje con el que estás jugando, pues quieren hacer estos niveles, estos legados de dinastía, ¿vale? También deciros, por ejemplo, que si nos casamos con una familia importante, nos van a dar mucho renombre, pero si nos casamos, por ejemplo, con una dinastía campesina o una dinastía recién fundada, el renombre que vamos a conseguir de ese matrimonio va a ser negativo, ¿vale? Así que eso funcionaría un poquito como el prestigio que conseguíamos antes, pero adaptado a estas nuevas circunstancias, ¿vale? Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, los Seljuks eran conocidos guerreros, los Abasid eran conocidos hacedores de leyes, los Asburgo eran conocidos diplomáticos, y aquí tenemos los legados dinásticos, ¿vale? Hay, si no me equivoco, siete, siete caminos, por así decirlo, con cinco legados dinásticos en cada uno. Conforme vayamos desbloqueando, van siendo más caros, los primeros son más baratos, y vamos a conseguir beneficios permanentes para nuestra partida, ¿vale? Así que, como digo, son un poco similares en funcionamiento a las tradiciones militares del Cruiser King 3. Tenemos en guerra, tenemos en leyes, tenemos en intriga, en sangre, en erudición, en gloria y en familia, por así decirlo, ¿vale? En este caso vemos en la imagen que están desbloqueados los cinco de sangre y hasta dos de familia, ¿vale? Nos aclaran un poquito en profundidad en el resto del diario de desarrollo, que ya no es muy largo, ya no queda mucho, cómo funciona el de sangre, ¿vale? El de sangre, tú lo que vas a conseguir con el camino de los legados de sangre es que tu familia esté más cohesionada a nivel genético, ¿vale? Es decir, que los rasgos buenos que puedan tener, pues pongamos genio, pongamos ser fuerte, haya más probabilidades de que se preserven entre padres a hijos, que algunos rasgos puedan ser potenciados, que otros puedan evitar el rasgo parte negativa de los mismos, etc., ¿vale? Es algo bastante interesante y que todo esto en sí es una novedad importante respecto a Cruiser King 3 y que me da que pensar, ¿vale? Me da que pensar que estaban pensados quizá para una posible expansión de Cruiser King 2 y que finalmente han sido incluidos como una característica bastante tocha de Cruiser King 3. Por cierto, todos estos legados solo van a poder ser activados por el dinasta, así que si nuestra dinastía consigue un montón de renombre, que se traduce en nivel de esplendor, y nosotros no somos el dinasta, el personaje controlado por la inteligencia artificial puede pillar el rasgo que le salga de las narices, así que va a ser muy importante que seamos el dinasta para preservar, para guiar un poco el camino que queramos que recorra nuestra familia. Poquito más que decir de este diario de desarrollo, deciros eso, que hay ofertas de Paradox, que echéis un vistazo al link en la descripción para entrar a la web. Que por cierto, a la hora de reducir los rasgos negativos, recordad que una de las cosas que puede pasar ahora en Cruiser King 3 es que si nos vamos casando a nuestros miembros de la familia entre ellos, puede acabar pasándolo de los Habsburgo, de conseguir la mandíbula Habsburgo, aquella deformidad, pues mediante el camino de sangre podemos hacer que se reduzcan los rasgos negativos y que podamos tomar con más seguridad esos matrimonios más peligrosos, entre hermanos, entre primos, sobrinos, ya me entendéis, ya sabéis que muchos tenéis ganas de hacer cosas incestuosas en este Cruiser King 3, así que ahí está la posibilidad. Deciros también que hoy ha salido el diario de desarrollo de Stellaris, parece que Cruiser King 3 va a tener sus diarios de desarrollo los jueves, así fue el jueves pasado, que estuvo el diario de desarrollo 0, que como he dicho no lo he traído porque no añadían nada nuevo. Y deciros también que quiero traer al menos un vídeo enseñando los primeros diarios de desarrollo de Cruiser King 2 para que comparemos cómo fue el primer diario de desarrollo del CK3 con el del CK2. Un poquito más chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, animados a seguirme en las redes sociales, tengo que intentar llegar a los 10.000 subs antes del Cruiser King 3 y diréis, ¿por qué? Pues porque Paradox está muy nazi con eso y parece que si no tenemos 10.000 subs somos una puta mierda, así que eso. Nada más, muchísimas gracias por llegar aquí, va a ser un fin de semana un poco liado, no sé si voy a poder traer más vídeos estos días al menos hasta el lunes, pero bueno, veremos qué tal. Nada más, hasta el siguiente vídeo, chao, chao.